Un deseo ardiente está en el corazón de Dios Quiere a muchos en su reino introducir Con una palabra de amor por ti se quiere propagar Hacerte responsable para cuidar a los demás Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! Ser un joven líder y su encargo practicar Llegando el evangelio un colportor hoy nacerá Perfeccionado voy a ser por medio del CEP Saliendo y preguntando puedo orar por usted Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! ¡Avanza, joven! Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia Le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de escuchar su palabra profética En la reunión ministerial Así que antes de iniciar vamos a orar al Señor para que esta palabra caiga en buena tierra Amén Señor te damos gracias por este tiempo Podamos en esta hora, Señor Valorar esta palabra que tú traes a nuestras vidas Tú conoces la necesidad que hay en nuestro corazón Gracias porque fielmente tú mandas tu palabra profética para nuestra dirección Señor para tener luz en nosotros, en nuestro proceder Para hacer tu voluntad Gracias por la palabra profética de este tiempo Así que Señor, llévanos a practicar estas palabras que están siendo ministradas en esta hora Gracias Señor, guarda y limpia nuestro corazón Amén Madre iglesia, entramos ya a la semana sexta De este tomo de la función de la iglesia en la tierra Y en esta semana tenemos un encargo Y ese encargo es la nueva La cómo vivir en el reino de los cielos Gracias al Señor que Hemos podido ver Que ahora como ciudadanos del reino de los cielos Hay una nueva ley Para ser practicada Por estos ciudadanos Sin embargo el Señor nos mostraba Que fue Jesucristo mismo que instituyó Esta ley Sin embargo esta ley no es para los que viven en un plano terrenal El Señor nos mostró que esta ley es más rigurosa aún Para los que viven en este plano terrenal Y por eso aquellos que son humildes Los que son constrictos de corazón Por amar y reverenciar la palabra Buscan vivir en el plano celestial Afrin de practicar esta nueva ley Entonces este es el camino Por eso el Señor ampliaba Acerca de cómo nosotros podemos Comenzar a tener un vivir De acuerdo a esta nueva ley No es suficiente Tener un arrepentimiento Como está marcado en Mateo 3.2 Por parte de Juan Bautista Que predicaba arrepentidos Porque el reino de los cielos se ha acercado Lo mismo el Señor Jesús en Mateo 4.17 Aquí no es suficiente tener un cambio de dirección Es decir de 180 grados Sino que lo que el Señor nos muestra es Es un tema de plano Es decir No vivir No tratar de practicar esta ley Con nuestra propia fuerza Hermanos Sino en el espíritu En un plano donde Nosotros nos unimos al Señor Podemos practicar Porque esta ley es celestial El hombre por si solo No puede cumplir Esta ley Y ahora mucho más Que es más rigurosa Porque mire lo que pasa Lo que está escrito en Mateo 5 Mateo 5 Aquí comienza el Señor a describir Acerca de los mandamientos Y como esta nueva ley Aún Trasciende Es un poco más rigurosa Mire lo que dice El versículo 21 y 22 Del capítulo 5 Oíste que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Pero yo os digo Mire La nueva ley Que cualquiera que se enoje Contra su hermano Será culpable de juicio Entonces aquí vemos En cuanto a este mandamiento Que en la nueva ley Hermano Ya con solamente Mire Enojarse contra su hermano Ya es culpable de juicio Mostrando que Esta ley es más seria Es más Más rigurosa Pero No podemos cumplir esta ley En el plano terrenal Ahí seguidamente Decía el 27 y 28 Del mismo Del mismo capítulo Dice Oíste que fue dicho No que meterás adulterio Así estaba En la ley antigua Sin embargo El señor dice Pero yo os digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella en su corazón Entonces no Antes era en el acto Acto físico Ahora ya con solamente Pensar Mire Codiciar Desear Esta mujer Ya adulteró En su corazón Aquí está mostrando Cómo es rigurosa Esta nueva ley Sin embargo También tenemos A pesar de que es más rigurosa Tenemos un aliciente Hermano Una esperanza Y es que el señor Jesús Fue el que pudo vencer Pudo practicar La ley por completo La antigua ley Y por tener esa Haber cumplido Pudo instituir Esta ley Esta nueva ley Que solo podemos Practicarla Si usted y yo Estamos en el plano celestial Amén En el versículo También Mateo 5 Del 33 al 37 Mire como está mostrando Lo riguroso Que es esta ley La parte 37 dice El 33 dice Además no habéis oído Que fue dicho A los antiguos No perjurará Si no cumplirás Al señor Tu juramento Está hablando Estas prohibiciones De jurar en vano De jurar Y también mostrando Cómo debe ser El hablar De estos nuevos De Ah pero yo digo El 34 dice Pero yo digo No juréis En ninguna manera Aquí todavía es Que no juremos Allá era No jurar en vano Aquí es No juréis en ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni la tierra Bueno aquí Ahí describe Por qué no jurar De ninguna manera El 37 también dice Pero sea vuestro hablar Si Si No No Porque lo que es más Porque lo que es más de esto De mal procede Hablando Cómo debe ser el proceder De estos ciudadanos De cómo nosotros Necesitamos Hermano Cómo debe ser nuestro Hablar En nuestro diario Vivir Si Si No 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 hablar de más Ni menos Por eso necesitamos ser Para cumplir hermano esto Ustedes necesitamos estar En esa esfera En esa esfera celestial Que nos lleva A cumplir Y a practicar Esta palabra Nuestro hablar No debe ser a media Ni en falsedad Debe ser verdad Según la nueva ley Amén También En el versículo 38 Versículo 38 Y 48 De Mateo De Mateo 5 Hermano Describe Aún más Mire Lo rigurosa Que es esta nueva ley Que hermano En esta mente En el plano cartesiano En lo que En lo que nosotros pensamos En esta parte terrenal No Es difícil hermano No se puede Porque mire lo que describe allí El amor hacia Los enemigos Esto no es fácil hermano Solamente en el plano celestial Podemos cumplir Esta ley Entonces Y que hacer hermano Que hacer ante Esta Esta ley Señor nos mostró que Cristo hermano Fue sentado A la diestra Ahí vamos en 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 Efesios 1 Del 19 Al 20 Vemos como Cristo fue sentado A la diestra Del Padre Fue sentado En los lugares celestiales Y nosotros también Y nosotros también como iglesia En el versículo 2 Capítulo 2 al 6 Muestra que también Fuimos sentados Entonces Ahí muestra Que usted y yo Podemos cumplir esta ley Si estamos unidos a Cristo Porque él fue el único Que pudo cumplirla Y él mismo la instituyó También la nueva ley Solamente hermano Unidos al Señor Esta ley Nueva ley Puede ser cumplida Miren lo que Como describe el versículo Mateo 43 48 Hermanos Esto por nosotros mismos No podéis No podemos amar A nuestro A nuestro enemigo Dice así Oíste que fue dicho Amarás El 43 A tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Esta fue la antigua ley Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Imagínense Bendecid A los que os maldicen Haced bien A los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y persiguen Yo les hago una pregunta hermano ¿Será que En el plano terrenal Usted y yo podemos cumplir eso? Mire Amad a vuestros enemigos Bendecid A los que os maldicen Seamos sinceros No va Eso no va a suceder Bendecid A los que nos maldicen Haced bien A los que nos aborrecen Y orad Por los que os ultrajan Y persiguen Solo en el plano celestial Usted y yo Podemos dar pasos en esto Podemos Hermano Cumplirlo Gracias al Señor Que nos dio Un nuevo corazón En Ezequiel 36 del 26 al 27 Muestra Como el Señor Entregó un nuevo corazón Un nuevo espíritu Para que hoy podamos Tampoco el Señor No está demandando Algo que no podamos cumplir Si lo podemos cumplir Pero hay un camino Para cumplir Amén El Señor nos entregó Todo Nos entregó Un nuevo corazón Un nuevo espíritu Amén Y con esto hermanos Unidos al Señor Este corazón Se habilita Este nuevo corazón Este corazón sensible A las cosas del Señor Este espíritu nuevo Que nos lleva a tener Comunión con Él Así podemos cumplir Esta nueva ley Amén También el Señor Nos llevaba A Éxodo 20 Donde podemos ver Cómo fue Cuando fue anunciada La ley La ley del Antiguo Testamento Donde estaba Los diez mandamientos Estos diez mandamientos Los primeros cinco Hace referencia Hacia Dios Y los últimos cinco Hace referencia Hacia el prójimo Sin embargo Estos La ley Se resume En el amor Aquí mostraba Al Señor Algo muy importante En cuanto Al primer A los últimos cinco Mandamientos Mire Bueno Primero el Señor Mostraba Que en el quinto Mandamiento Que hace referencia Hermano A honrar Padre y madre No está hablando No lo colocó En los últimos Cinco mandamientos Sino en los primeros Que es Hermano La bendición De honrar A nuestros padres Honrarás A padre y a madre Hermano Este mandamiento Es el único Mandamiento Que tiene promesa De longevidad Que habla Que si Interesante Si honramos A padre y a madre Estamos honrando A Dios Cuanta necesidad Tenemos todos nosotros Principalmente Los jóvenes De honrar A nuestros padres De honrar A sus padres Porque este Mandamiento Tiene promesa De longevidad Para que te vaya bien Y tengas larga vida En la tierra Dice la palabra Entonces Amar a Dios Honrar a nuestros padres Es honrar El origen De nuestra vida Hermano El origen De nuestra vida Honrar a nuestros padres Es honrar a Dios mismo Entonces Gracias al Señor Por esta luz Esto nos lleva A mirar En la práctica Cuanta necesidad Tenemos de honrar A nuestros padres Amén Y en los Últimos Cinco Mandamientos Están en Éxodo 20 Del 13 al 17 Mire lo que dice acá Señor Jesús Dice No matarás No cometerás Adulterio No hurtarás No hablarás Contra tu prójimo Falsos testimonios Eso está hablando De estos cinco últimos Están hablando Hacia el prójimo La ley El mandamiento Y el último dice No codiciarás Entonces Señor nos mostraba Acerca de De esta De esta palabra La codicia Y esta codicia hermanos Hay que prestarle Mucha atención Porque la codicia Lleva A Nos lleva hermanos Si no tratamos Con la codicia Nos lleva A Pecar A pecar En estos últimos Cuatro Mandamientos A no cumplir Estos Estos últimos Mandamientos Mire Si codiciamos Nos llevará A Matar Si Eh Eh Robar Hablar Fasos testimonios Si Entonces Cuán delicado Es esta palabra Y eso está en nosotros El pecado Daño al hombre Y la codicia Entró A causa del pecado Entonces Hoy Nos podemos ver hermanos Que es La codicia El Señor resaltó Que hay que tratarla Hay una manera De tratarla Y el Señor nos va a mostrar Sin embargo Vamos a hablar Acerca De esta raíz Comparada como La raíz del pecado Amén Entonces Eh Aquí podemos ver Cómo De manera práctica Cómo la codicia Se manifiesta En nuestras vidas Llevándonos a cometer Pecado Aquí hay un ejemplo De Abel De Caín y Abel Cuando Caín y Abel Hermanos Presentaron sus ofrendas La ofrenda De Abel Fue 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 Recibida por Dios Y fue de agrado A Dios Caín La ofrenda de Caín Por mucho esfuerzo Que tuvo Por muy bonita Que estaba la ofrenda No fue aceptada Por Dios Llevando a Caín Hermano A codiciar Al no ser aceptada Vemos El suceso Que pasó allí Caín Comenzó Por no tratar La codicia Comenzó Hermano A cuestionar La voluntad De Dios Comenzó A cuestionar Muchas cosas Y eso es lo que sucede Hermano Puede suceder En nosotros Si nosotros No tratamos Con la codicia Ahí comenzó Caín A decir Bueno Y la mía Será que la mía No era importante Será que esto Y por qué Por qué fue Porque a él Y a mí Y a mí no Entonces Tenemos que hermanos Debemos considerar Mucho esto La codicia Está en nosotros Sin embargo Podemos tratarla Aleluya Por eso el Señor Nos dio un espíritu nuevo Aleluya Oh Señor Jesús Y es que En la práctica Vemos eso hermanos Cuando Estamos sirviendo Y estamos en este plano terrenal Hermano Muchas cosas Esa codicia Se manifiesta en nosotros Y si no se trata La codicia hermanos Vamos a causar daño En la iglesia Vamos a causar daño En nuestro relacionamiento Mire Señor mostraba algo No podemos Y con la codicia No hay que dar No hay que alimentarla Ni que Ni darle ese ambiente Propicio Para que Para que esa codicia Salga hermanos Para que esa codicia Se manifiesta a través Si no se trata Vamos a pecar Vamos a pecar Y es lo que Sucedió Con Caín y Abel Mire Mire como se gesta La codicia En Santiago 1 Del 12 al 15 Dice Bienaventurado el varón Que soporta La tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona De vida Aleluya Que Dios ha prometido A los que le aman Cuando alguno es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mar Ni el Tienta a nadie Sino que cada uno Es tentado Cuando De su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Entonces la concupiscencia Después Que ha concebido Mire Da a luz El pecado Entonces la concupiscencia Da a luz El pecado Si no se trata Y el pecado Siendo consumado Da a luz La muerte Eso dice Santiago 1 Del 12 al 15 Entonces hermanos Nuestro objetivo En la vida de la iglesia Es ser aprobado Por Dios En aquel día De que Dios se agrade A nosotros Pero Hermanos Necesitamos Tratar Con la codicia La codicia Hermanos Ese deseo Desordenado Que tenemos Hacia Si Hacia muchas cosas Hacia todo lo que Hermanos Podemos codiciar Bienes Posiciones Podemos codiciar Cosas que no Hermano Todo lo que Dios Ha prohibido La codicia hermanos Es esa atracción Hacia Lo que Dios No le agrada Amén Entonces Podemos codiciar La riqueza Las posiciones Hermano Lo que Dios Le ha otorgado A otro hermano Tanto en la vida Secular Como en la vida De la iglesia Hermano La codicia Puede estar allí Que hay que hacer Cuando eso se manifieste Necesitamos Orar al Señor Hay que manifestarle Necesitamos confesar Porque la codicia Nos lleva a tener Celos Envidia Hermano Nos lleva A Hablar mal De los hermanos Cuando Miren En los servicios Nos damos cuenta A veces el Señor Usa más A un hermano Que a otro Entonces nuestro corazón Se levanta la codicia Y es allí donde usted y yo Necesitamos ponerle el fuego Aleluya Y como le colocamos el fuero Orando No es hablando Con los demás No es quejándome Es diciéndole Señor Aquí está esta situación Medio celo Medio envidia Por esto Señor Esto está pasando En mi vida Señor Queima esta situación Si no lo hacemos hermano Se va a gestar Va a dar luz Al pecado Y ya hermano Vamos a cometer Allí Un error Vamos a pecar Y Consecuentemente Va a la muerte Aquí vemos que En este En este pasaje Cuando Caín y Abel De Caín y Abel Cuando La primera ofrenda Fue aceptada Y la otra No fue aceptada Caín hermano Mostró en su corazón Mire Dice así Y Abel trajo también De los primogénitos De su oveja De los más gordos de ella Y miró Jehová Con agrado a Abel Y a su ofrenda Pero no miró Con agrado a Caín Y la ofrenda suya Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó su semblante Entonces una muestra De que la codicia Hermanos Se está manifestando En nosotros Es que Cae nuestro semblante Nos da rabia Nos entristecemos Si 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 mi servicio No fue aceptado Por Dios Si hermano Si el Señor Bendijo a un hermano Y yo también estaba Esperando a esa bendición Y no Si él Si ascendieron A un compañero Hermanos En las diferentes Roles de nuestra vida La codicia Se puede manifestar Y es allí Cuando necesitamos Tratar Este asunto ¿Por qué? Porque un ciudadano En el reino Trata con estos asuntos Porque un día Se va a presentar Delante del Señor Y mire Ahí vemos Pero como el Señor Acompañó A Caín Tratando de que se arrepintiera Y no diera luz El pecado Mire Dice entonces el Señor Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? Y por qué te ha Por qué ha decaído Tu semblante? Dice Era como si yo estuviese Advirtiendo a Caín Para que no mordiera La carnada Hermano Mire El Señor No nos deja Él está a la puerta Tocándonos Para que usted y yo No caigamos ¿Sabe qué significa Enseñarse allí? Hermano Deleitarse en hacerle El mayor daño posible A la persona Así es la codicia Tan perversa Hermano Que está en su corazón Y en el mío Por eso hay que tratarla La codicia Hace daño a la iglesia Hermano Oh Señor Jesús Hermano Y más adelante Podemos ver Como Caín No tomó El camino adecuado Bueno Aquí hay dos caminos Hermano O nos arrepentimos Nos lavamos Nos limpiamos Y avanzamos O tomamos el camino Hermano Que Trae maldición En nuestras vidas Entonces vamos a tomar El camino hermano De arrepentimiento Porque ahí vemos Como el Señor Le dio la oportunidad Hermosa Caín hermano Para que se arrepintiera Y tomara la dirección Que el Señor Le había dado Que el Señor Quería que siguiera Amén Jesucristo es el Señor Ahora nuestro hermano Henry continúa Amén Jesús es el Señor Así como compartió Nuestro hermano Antonio Hermano La importancia De cómo vivir En el reino de los cielos Y este tema De la codicia Hermano De verdad Como compartió Nuestro hermano Hermano Necesitamos Tratarlo Necesitamos hermano No alimentar Mala codicia Para eso hermano Nosotros necesitamos Cambiar de esfera Como el Señor Nos compartió Esta semana Dentro de los puntos Del encargo Vivir en el plano celestial Hermano Para yo salir De esa codicia Hermano Que está dentro De nosotros Una vez El enemigo Fuimos inyectados Fuimos inyectados Con esa naturaleza Caída Hermano Y eso probablemente Se manifieste En nuestro diario De vivir Para eso hermano Nosotros no podemos Permanecer en ese ambiente Alimentando la codicia Para eso hermano El Señor nos ha dado Un camino vivo Hermano Y es cambiar de fe Amén Hermano Vivir hermano En el plano celestial Hermano Nos damos cuenta Que para salir Para no alimentar la codicia Hermano Depende de nuestro vivir Cambiar de plano Sabemos que vivimos En esta tierra Hermano Trabajamos Hermano Estudiamos Hacemos muchas cosas Hermano Tenemos Diferentes hermano Vida social Familiar Hermano Vivimos en esta tierra Pero a raíz de eso hermano Porque vivimos en la tierra Eso no quiere decir Que ahora vamos a alimentar La codicia No A pesar de eso hermano Nuestra posición es celestial Hermano Nuestro vivir Debe ser en un plano celestial Hermano Por eso el Señor Nos ha mostrado hermano Los caminos prácticos Hermano Para que usted pueda vivir En el plano celestial Para que nosotros Podamos cambiar de esfera Y el Señor nos decía Que el primero Es invocar el nombre del Señor Nosotros como hijos de Dios Aquellos que recibimos al Señor Hermano Nosotros hermano Tomamos el camino práctico De invocar el nombre del Señor Este invocar debe ser genuino Debe ser real hermano Que día tras día Permanezca en nuestros labios El oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Que podamos invocar hermano En nuestro trabajo En nuestro estudio Donde nosotros Donde nosotros estemos caminando Hermano Nosotros necesitamos hermano Invocar el nombre del Señor Para vivir en otra esfera Para vivir en un plano celestial Usted hermano Necesita invocar el nombre del Señor Hermano Y el otro camino práctico Para que nosotros Podamos tener la realidad Del reino de los cielos Vivir en el reino de los cielos Hermano Es andar en el Espíritu Hermano Andar en el Espíritu Nosotros andamos en el Espíritu Cuando somos uno Con la palabra profética Cuando disfrutamos La palabra fundamental Disfrutamos la palabra profética Y practicamos la palabra profética Por medio de la predicación Del Evangelio Por medio de los grupos familiares Por medio de la oración Cuando nosotros salimos A la predicación Colectivamente con la iglesia Cuidamos de personas Cuando nosotros hermano Vivimos en el Espíritu Hermano Estamos cambiando de esfera Hermano Por eso el Señor nos decía Que hoy nosotros hermano Necesitamos estar ocupados Haciendo la voluntad del Señor Necesitamos estar ocupados Haciendo la voluntad del Señor Si nosotros no estamos ocupados Haciendo la voluntad del Señor Hermano La codicia hermano Se va a manifestar Vamos a alimentar la codicia Con chisme Con todo lo que compartió Nuestro hermano Antonio Pero si nosotros hermano No determinamos Y ocupamos Nos ocupamos En hacer la voluntad del Señor Hermano Nuestro corazón va a ser libre Nos vamos a llenar Más de la vida del Señor Vamos a crecer más en vida Vamos a vivir Y andar en el Espíritu Vamos a vivir en armonía Con alegría Con gozo Hermano Por eso Nuestro corazón No puede tener esta codicia Pero si nosotros Nos alejamos Estamos desocupados En otras cosas hermano Tarde o temprano Tarde o temprano Vamos a alimentar la codicia Día tras día Entonces hermano El camino cual es Invocar el nombre del Señor Hermano Invocar el nombre del Señor Y andar en el Espíritu Predicando el Evangelio Con el portaje dinámico Todas estas herramientas Que el Señor Está dando en estos tiempos Es para que nosotros Nos ocupemos En hacer la voluntad del Señor El Señor El Señor nos regalaba Un versículo En Romano Capítulo 13 Versículo 12 El 14 Donde el Señor Quiere que nosotros Vivamos como hijos de luz Dejemos hermano Todo lo que heredamos De Adán Toda la naturaleza Caída Y podamos determinarnos En vivir Como hijos de luz Versículo 12 Dice La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues La sobra de las tinieblas Y vistámonos Las armas de la luz Además como de día Andemos como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidias Sino vestidos Del Señor Jesucristo Amén Sino vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Hermano El Señor Que nos quiere mostrar Que nosotros No podemos vivir más Hermano Enraizado Hermano Alimentando El viejo hombre Hermano Esta codicia Hermano En glotonería Como dice aquí En lascivia En lujuria En borrachera Hermano Sino que nosotros Necesitamos tomar El camino De estar vestidos Del Señor Jesucristo Hermano Vestidos Del Señor Jesucristo Hermano Invocando el nombre Del Señor Andar y vivir En el Espíritu Hermano ¿Por qué? Porque cuando nosotros Estamos ocupados En hacer la voluntad Del Señor Cuando nosotros Estamos vestidos En el Señor Jesucristo Hermano Todos los problemas Desaparecen Todas las inconformidades Todas las opiniones Todo va a desaparecer Hermano Tiende a desaparecer Porque usted está invocando Porque usted está viviendo En el Espíritu Porque usted está orando Por las personas Hermano Esta semana Compartíamos con un joven Hermano Que tuvo su debilidad Se apartó por un tiempo Otra vez Otra vez hermano Está despertando Se está uniendo A la palabra profética Y él abiertamente Daba su testimonio Y decía que cuando salió A hacer colportaje dinámico Hermano Nuevamente hermano Está recobrando ese amor Como para el Señor Está recobrando el amor Para la palabra Está recobrando el amor Hermano Para la palabra profética Hermano Solo por qué Por invocar Y se decidió En vivir en el Espíritu Hermano El colportaje dinámico Hermano Ha sido Hermano Un despertar Para este joven Hermano Porque él abiertamente Hermano Ha reconocido Hermano Que por medio De orar por las personas Y de cuidar por las personas Hermano Está ahora Amando la palabra fundamental Amando la palabra profética Hermano Hermano Y el Señor Nos quiere a esto De que nosotros Tengamos nuestra experiencia El Señor Nos hacía una pregunta Esta semana En su experiencia Que ha hecho Para cambiar Del plano terrenal Al celestial Hermano Que hemos hecho Para cambiar de posición Que ha hecho usted En su experiencia Será que usted Está ocupado Con las cosas Terrenales O será que usted Está ocupado En hacer la voluntad Del Señor Que hemos hecho Hermano En nuestra experiencia diaria Será que usted Se ha determinado De cambiar de posición O todavía está viviendo En la cibia Borrachera Todas estas cosas Hermano En contienda En envidia Buscar posición Hermano Buscar Hermano Contienda Hermano Buscar Opiniones Hermano La hora llegó El Señor Quiere que nosotros Tengamos un vivir Hermano Un vivir Como decía el Señor En el reino De los cielos Hermano Ese vivir Que no estaba Que no estaba vestido De boda Y le dijo Amigo ¿Cómo entraste aquí Sin estar vestido De boda? Hermano Esto es una advertencia Para todos nosotros Por un lado Hermano El Señor Nos está llevando A vivir A cambiar De un plano Nos daba Esta vida Esta vida Esta vida es eterna Hermano A pesar De que muchos hijos De Dios Al recibir la vida Eterna Probablemente Tuvieron debilidades Tuvieron situaciones Y se han alejado Del Señor Pero hermano Esta vida Eterna Está en ellos A pesar De haberse alejado Del Señor Y el Señor Nos daba Una serie De interrogantes Y nos daba La respuesta Con mucha vida Y con mucha claridad El Señor Inicialmente Dice que la Biblia Nos muestra Que la vida Eterna Hermano No se pierde Usted necesita Tener certeza De eso Y tener Claridad De eso La vida Eterna La vida De Dios Una vez que usted La recibió No se pierde Pero ahora El Señor Nos dice ¿Cuál es la diferencia Entre quien Tiene la vida Eterna Y vive siempre Buscando hacer La voluntad Del Señor Hay dos personas Uno que recibió La vida eterna Pero esa persona Hace la voluntad Del Señor Pero hay otra Que tiene la vida Eterna Pero está Lejos de Dios No quiere vivir Hermano Como Dios desea Hermano Pero ahora ¿Cuál es la diferencia De estos dos tipos De personas? La diferencia Está en la recompensa Amén Hermano La diferencia Está en el galardón Hermano Aquellos hermanos Que recibieron La vida eterna Pero están unidos Están preocupados Están ocupados En hacer la voluntad Del Señor Hermano La diferencia Está En la recompensa Hermano Nosotros Que estamos unidos Al corazón Del Señor Dios nos tiene Un galardón Hermano No hacemos Nada por casualidad Usted no hace Nada hermano Por hacerlo Todo lo que usted Hace En la iglesia Una vida normal De iglesia Hermano Todo tiene una recompensa Usted cree que por ser uno Saliendo a la calle No tiene recompensa Tiene una gran recompensa Tiene un gran galardón Usted cree que porque el Señor Nos convoca Aquí en el local Para el servicio Del aseo Servicio de ujier Hermano Cuál sea el servicio Que el Señor Nos coloca Salir a las visitas Estras locales Hermano Usted cree que no hay Una gran recompensa Si Hay una recompensa Y esa recompensa Es el galardón Hermano Por eso el Señor En Hebreos 11.6 Decía Resaltaba Galardonador De los que lo buscan Dios está buscando ¿Quién? A esos Que desean Hacer la voluntad Del Señor Aquí no estamos buscando Hermano Una posición Buscar vanagloria De los hombres Saltación Gloria de los hombres No Que el Señor Queme eso en nosotros Cada día tomamos El camino de la cruz Aquellos que invocan Aquellos que se niegan Aquellos que están Hermano Presto Que puede pasar Tribulaciones Sufrimientos Pero el gozo Es mayor La alegría es mayor Porque invocamos Hermano Y el Señor Nos hablaba En cuanto al vestido Hay dos clases de vestido Uno es objetivo Hermano Que está relacionado Con Cristo Nosotros fuimos Revestidos del Señor Una vez En el momento Que creímos en Él Fuimos revestidos De Él Fuimos justificados Por Él Y por causa De eso Hermano Ahora podemos Ir delante del Señor Esa justicia Hermano Es objetiva Pero ahora El Señor Quiere ahora Otro vestido Y este vestido Es subjetivo Y este vestido Está relacionado A nuestras acciones Justas Hermano Estas acciones Justas Es cuando nosotros Hermano Praticamos la palabra Ponemos en práctica La palabra Cuando estas acciones Justas Hermano Las personas Las vean Muchas veces Hermano Nuestras acciones Todo lo que nosotros Mostramos a las personas Hermano Trae impacto A las personas Muchas veces Nos preocupamos Hermano Por predicarle Un mensaje A una persona Nos preocupamos Claro que lo hacemos Damos la palabra Oramos por las personas Pero ahora Hermano También lo que Genera impacto A las personas Que compartimos Que tenemos vida social Hermano Son nuestras acciones Justas Por eso El Señor Nos compartía En Apocalipsis 19 7 al 8 Decía Gocémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bordas del cordero Y su esposa Se ha preparado Y a ella Se le ha concedido Que se vista ¿De qué? De lino fino Limpio Y resplandeciente Porque lino fino Es las acciones Justas De los santos Hermanos Hoy nosotros Hermano Ese Vestido Hermano En la parte Subjetiva Es nuestras acciones Justas Día tras día Hermano Bordando ese vestido Cuando vamos a la palabra Disfrutamos de la palabra profética ¿Usted cree que este fin de semana que pasó No hubo bastante bordado? Si hubo Bastante bordado Porque nos unimos a la palabra profética Nos gozamos Porque sabemos que hay unas bodas Pero eso no se queda en esa semana Eso es diario todos los días Cuando oramos ¿Usted cree que cuando salimos a la calle Orar por las personas? Hermano No estamos Bordando el vestido Si lo estamos bordando Ese vestido Está siendo bordado ¿Usted cree que cuando invocamos Cuando somos uno Con todos los encargos del Señor Hermano Hermano El segundo vestido Son las acciones justas Hermano Vamos a bordar el vestido Sigamos adelante Invocando el nombre del Señor Viviendo en el Espíritu Tomemos este camino práctico Para nuestra vida Amén Jesús es el Señor De luz amados hermanos Gloria al Señor La verdad que Nuestros hermanos nos compartían Ya para ir finalizando El Señor quiere que nosotros vivamos Amados hermanos Como el vivir en el reino de los cielos Ese vivir en el reino de los cielos Y el Señor Nos hablaba En el versículo Mateo ¿Qué tal si vamos al libro de Mateo? Aleluya por el libro de Mateo Mateo 6 19 al 21 Decía allí No hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones minan y hurtan Si no hacéos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Entonces allí podemos ver hermanos Que uno que vive hermanos Esta realidad del reino de los cielos No hace tesoros en esta tierra Señor nos decía allí Que en la época primitiva Amados hermanos Allí pues se practicaba La parte del comercio ¿verdad? Allí había Era trueques Se practicaba la parte comercial Cambio de mercadería Se conocía esto Decía por ejemplo Que si usted era panadero Y mi hermano Johnny tenía gallinas Entonces yo iba donde el hermano Johnny Le decía Te cambio dos panes Por una gallina ¿Cierto? Y así amados hermanos No había hermano El 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 acumular hermanos El acumular ¿Verdad? El acumular Riquezas en esta tierra ¿Verdad? El acumular esa riqueza en esta tierra Entonces Amados hermanos Pero luego vemos De que todo fue Cierto Evolucionando Anteriormente pues Este cambio de mercaderías ¿Cierto? Se hacían por medio de trueques Por medio de cambios Pero luego vemos De que salió el oro Decía el Señor allí A través de nuestro hermano Pedro Y salió el oro Y la plata Entonces ya ahí comenzó Una medición de valor ¿Cierto? Ya comenzó Cuanto vale el oro Cuanto vale la plata Y ya ahí comenzó Hermanos Ya pues no No era como La época primitiva Que por ejemplo Usted no podía guardar Mil gallinas Porque se le iban a morir ¿Verdad? No había esa acumulación allí Entonces Pero ya con el oro Y la plata Como una medición de valor Ya ahí si se podía Hermanos Acumular riquezas Entonces Ya pues Esto ha ido Evolucionando Ya salieron los bancos Los billetes ¿Cierto? Hoy usted no necesita Tener plata a la mano Para comprar Hoy todo se hace digitalmente ¿Verdad? La criptomoneda Y todas estas cosas Hermanos ¿Todo para qué? Hermanos Para acumular riquezas Hermanos En esta tierra Aleluya Pero nosotros somos Esos que viven La realidad del reino De los cielos Gloria al Señor Amados hermanos Porque nosotros somos Esos que viven La realidad del reino De los cielos No somos Esos que acumulan Hermanos Las riquezas Aquí en esta tierra No somos esos Amados hermanos Que guardan Hermanos Sus tesoros Hermanos Aquí en la tierra Hermanos Nosotros somos Esos hermanos Que hacemos Los tesoros En el cielo Aleluya Escribalo ahí En el chat Nosotros somos Esos que Hoy acumulamos Tesoros En el cielo Hermanos Amados hermanos Porque dice Que donde El ladrón Hurta Y minan Hermanos Esto quiere decir Que un día Hermanos La plata Desapareció La plata va a desaparecer Pero cuando nosotros Invertimos hermanos En el reino De los cielos Cuando nosotros hacemos los tesoros Hermanos Allí en los cielos Aleluya Allí hermanos Está seguro Allí está En el banco celestial Allí Amados hermanos Está en el banco del Señor Hermanos No acumulamos riqueza En esta tierra Acumulamos Nuestra riqueza Es allí En lo celestial En los cielos Hermanos Y porque hacemos esto Porque todo hermanos Lo que el Señor nos da Toda la bendición Hermanos Tiene que tener una visión Y esta visión Hermano Es hermanos Que la bendición Que el Señor me da Hermano Dársela al Señor Verdad Colocarla al pie De los apóstoles Para que Esto hermanos Se lleve a la obra De la predicación Del evangelio Manos Para ganar personas Para el reino Para traerlas A la vida de la iglesia Esa es la visión Hermano Entonces toda la riqueza Que el Señor nos da Es para dar frutos Celestiales Para el Señor Aleluya Críbalo ahí en el chat Toda la riqueza Que el Señor Hoy nos da Es para dar frutos Celestiales Para el reino Del Señor Entonces amados hermanos Gloria al Señor Entonces hablando de esto Del manejo de la riqueza Hermano Porque hermanos No nos vamos a llevar nada No nos vamos a llevar nada Hermano Desnudo vinimos Y desnudo nos vamos a ir En el cajón No vamos a echar nada De ser hermano Pedro allí Hermano Y eso es muy cierto Entonces hermanos Hoy la mirada Amados hermanos De los que viven La realidad Del reino de los cielos Está en lo celestial Hoy nuestro tesoro Hermano Donde está nuestro corazón Hermano Está ahí en lo celestial Está hermano En invertir Hermano En el reino Hermano Esa bendición Que el Señor nos da Invertirla Hermano Para la predicación Del evangelio Para que se levanten Más hombres hermanos Para la predicación Del evangelio Familia Aleluya Esa es la visión De lo que vive En la realidad Del reino de los cielos Y el Señor nos hablaba Aquí hermano Unos ejemplos De unos versículos Vamos a leerlos Rápidamente Aleluya Decía Amados hermanos De que Los ojos buenos Y los ojos malos Esto habla Del manejo De la riqueza Entonces no se hermanos De verdad que El Señor nos decía En estos versículos Que hoy necesitamos Tener esos ojos buenos Donde nosotros No haya mezquindad Verdad Donde nosotros No haya egoísmo Verdad Hermano El Señor no quiere Que nosotros Como eso que viven La realidad Del reino de los cielos En nosotros Haya mezquindad Hermano Haya egoísmo El Señor nos decía Que tenemos que tener Las manos abiertas Aleluya Para el menesteroso Cierto Para aquel que Que está necesitado Aquel que tiene hambre Tenemos que tener Las manos abiertas Cierto Las manos abiertas Para el Señor Para decirle Señor aquí está Hermano Hay un expolibro Verdad En Valledupar Que tenemos que hacer Hermano Desbordarnos en amor Aleluya Para este expolibro Para que este expolibro Hermano Tenga suficiente literatura Y pueda salir Hermano A las ciudades Inclusive En toda la costa Hermano Esa es la visión De lo que vive En la realidad Del reino de los cielos Vamos a leer unos versículos Aquí hermanos Aleluya Gloria al Señor Para Para mirar esto Lo del manejo Hermano Ver esto Lo del egoísmo Hermanos La mezquindad Que el enemigo Quiere sembrar En nuestro corazón Vamos a Mateo 20 15 Aleluya Por Mateo 20 15 Dice No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo mío O tienes tu envidia Porque yo soy Yo soy bueno Manos Esto habla De los trabajadores De la última hora Decía allí Que es cierto Habían unos hombres Que el Señor Había contratado ¿Verdad? Para trabajar Las horas completas Hermano Pero que sucedió Hermano De que el Señor Contrató a usted Y a mí A la última hora Y él nos va a pagar Lo mismo Entonces vemos Que estos hombres Allí Había mezquindad En ellos Hermano Y uno que vive La realidad Del reino De los cielos No tiene Hermano Envidia No tiene mezquindad Hermano No tiene egoísmo Y estos hombres Cayeron Hermano Por eso el Señor Le dice aquí ¿Verdad? Señor Jesús Dice No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo mío O tienes tu envidia Porque yo soy bueno Entonces hermano Aquí vemos Que había unos hombres Que tenían Los ojos malos Aquí vemos Unos hombres Que tenían Los ojos malos Ellos allí Hermanos Se llenaron de envidia Porque Los que trabajaban Una hora Iban a hacer pagos Igual que ellos Que trabajaban Todas las horas Entonces hermano No puede Puede haber En nosotros Esa mezquindad Ese egoísmo Oh Señor Jesús Hermano Y vamos a A Deuteronomio 15.9 Aleluya Por Deuteronomio 15.9 Oh Señor Jesús Aleluya hermano Por Deuteronomio 15.9 Aleluya Gloria al Señor Por la palabra profética Amados hermanos Dice Guárdate de tener En tu corazón Pensamiento perverso Diciendo Cerca El año séptimo El de la remisión Y mires con malos ojos A tu hermano Menesteroso Para que Para no darle Porque el podrá Clamar a ti A Jehová Y se te contará Por pecado Amado Que quiere decir esto Esto quiere decir Amados hermanos Que el pueblo de Israel Tenía derecho Una tierra Pero esta tierra No era eterna Esta tierra Solo era Por siete años ¿Verdad? Y si un hermano Tenía una deuda ¿Cierto? Y no tenía Cómo pagar Hermanos Decía allí De que El hermano Cayó en una situación ¿Cierto? Y el vendió Esta tierra Y bueno Y faltando dos meses Para cumplirse La remisión De este año El hermano Le dice A aquel Que tiene la deuda Le dice Te doy los dos meses ¿Cierto? Te doy allí Pues El terreno ¿Verdad? Pero ya en dos meses Venía la remisión O sea Se le iba A quitar el predio Hermanos Decía allí De que el hermano Que pues Había pues Dado el dinero No podía hermano Decirle al hermano De pronto Lo que me has dado Ese terreno No tiene ninguna validez Que esto Que lo otro Doce hermanos Decía allí Que no podemos Comportarnos con egoísmo Este es hermano Los que viven la realidad Estamos hablando De los que viven La realidad Del reino de los cielos No estamos hablando De los impíos Estamos hablando De los que viven La realidad Del reino de los cielos No podía hermano Tener Este hermano Tenía que cuidar De su hermano Aquel que vive La realidad Del reino de los cielos Tenía que cuidar De su hermano Cierto No decirle No me vas a dar Un terreno Porque ya faltan Dos meses Para la remisión Entonces Esto no tiene Ningún valor Ese no es El comportamiento De uno Que vive La realidad Del reino de los cielos Estamos hablando Del plano celestial Estamos hablando De algo hermano Que para los ojos Humanos No tiene sentido Hermano Pero en el reino De los cielos Si tiene sentido Aleluya Porque dice ahí Que el clamará Verdad A Jehová Y si tiene este comportamiento Dice que lo Hermano Lo El Señor Lo tendrá Como pecado Lógicamente Que el hermano No tenga Como cancelar Ese es otro asunto Amén Gloria al Señor Para que podamos Hermano Ser entendidos Allí Amén Y en Proverbio Amados hermanos Vamos a Proverbio 28 Vamos a Proverbio 28 Señor Jesús Vamos al libro De Proverbio 28 Aleluya Oh Señor Jesús Por el libro De Proverbio 28 22 Dice Se apresura A ser rico El ábaro Y no sabe Que le ha de venir Pobreza Mire hermano Lo que dice aquí Dice Se apresura A ser rico El ábaro Y no sabe Que le va a venir Pobreza Entonces Esos son los ojos Ábaros hermanos Esos son los ojos Malos Hermano Que habla aquí Señor Jesús En Mateo 6 22 23 Cierto Hermanos Dice que Estos son los ojos Ábaros Envidiosos Presunciosos Y avarosos Cierto Oh Señor Jesús Aleluya Amados hermanos Gloria al Señor Aleluya Pero hermanos Nosotros Necesitamos Mirar en realidad Quienes somos Hoy nosotros Hermanos Eso que vivimos La realidad Del reino De los cielos Necesitamos mirar En realidad Quienes somos Por eso el Señor Nos llevaba al libro De Mateo Que tal si vamos Al libro de Mateo 6 9 Aleluya Por el libro De Mateo 6 9 Dice Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Amados hermanos No somos nada Llévalo ahí en el chat Yo no soy nada Hermano Muchas veces no creemos Que somos algo Verdad No creemos hermanos Que somos algo Y en realidad Y en realidad Nosotros no somos nada Nosotros somos insignificantes Somos hermanos Insignificantes Verdad Delante de Dios Hermano Y muchas veces Decía allí Que hablamos en contra De Dios No nos creemos Petulante No creemos Presuncioso Hermano Nos creemos Arrogante Hermano Pensando hermano Que somos algo Y en realidad Nosotros no somos nada Nosotros necesitamos saber Hermano Quien es el Señor Necesitamos saber Quien es Dios Por eso dice aquí Dice Aquí Mateo 6.9 Dice Vosotros pues oraréis así Padre nuestro Que está en los cielos Necesitamos saber Quien es el que está en los cielos Santificado sea tu nombre Saber hermano Que hay alguien grande Hermano Santificar este nombre Hermano Cada día Alabar este nombre Cada día Rendirnos delante De este De este nombre Aleluya Que es sobre todo nombre Que es un nombre poderoso Dice Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Oh Señor Jesús Aleluya Amados hermanos Y Hágase tu voluntad Hoy sabemos que esto hermano Está dominado totalmente Por el enemigo Pero hoy nosotros Necesitamos hacer La voluntad del Señor Nosotros salimos hermano Del comportaje dinámico Cuando salimos a predicar El evangelio Hermano Ahí estamos haciendo La voluntad De ese que es grande De ese hermano Que hoy nos rendimos Delante de él Hermano Reconociendo hermano Que no somos nada Como vamos a terminar ahora El Señor quiere hombres Hermano Con un corazón Contristo y humillado Hermano Con un espíritu Hermanos pobres en espíritu En espíritu El Señor quiere que seamos Pobres en espíritu El Señor quiere Amados hermanos Que tengamos un espíritu Arrepentido Hermano Cada día Estos son hermanos Los que honran al Señor Estos son los que reconocen La grandeza de Dios Y no hermanos Se creen hermanos De pronto De pronto hasta hablan Mal de Dios Decía allí Nuestro hermano Pedro Hermano 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 Decía allí Que usted por ejemplo Está en el planeta tierra Que es algo grande Y usted hermano Va tomando hacia el infinito Usted va a ver el planeta tierra Como un puntico Cierto Como un puntico Amados hermanos Y en un momento Va a desaparecer Imagínese el planeta tierra Que quedará para nosotros hermanos No somos nada Aleluya No somos nada Hoy nos rendimos delante Ese Dios maravilloso Ese Dios Aleluya Glorioso Hoy nos rendimos delante De él Esa es Hermano Nuestra actitud Y el Señor Coloca uno de ejemplo allí Verdad El hermano Decía que el Señor Todo lo hizo hermano Por medio de su poder Dice que por medio de su energía Porque todo hermano Lo que se hace Se hace con energía Todo hermano Lo que nosotros hacemos Todo trabajo Se hace con energía Decía allí que si yo tomo Este vaso hermano Y lo elevo aquí Hermano Este nivel Estoy trabajando con energía Si usted prende su carro Verdad Y el carro anda El carro trabaja con energía Todo hermano Esto es física Todo hermano Si yo hago esto hermano Esto hermano Habla de energía Aquí se está produciendo Una energía Verdad Entonces todo el Señor Lo hizo por medio De la energía Lo hizo con su poder Porque él es todo En todo Él es único Él es nuestro Dios Él es el creador De todas las cosas Oh Señor Jesús Y el hermano Ponía el ejemplo Ahí del mar Decía que él Estaba en el mar Y él desafió la naturaleza Que se iba a meter a la ola La ola lo tomó Lo tumbó Él cayó de pecho Dice que cayó Prácticamente hermano Allí pues Inconsciente Entonces nos damos cuenta La fragilidad del hombre Cierto La naturaleza Es la creación de Dios Verdad No podemos desafiarla Decía que estaba Allí en su vehículo Dice que una muchacha Cogió Hermano A 30 kilómetros por hora Le pegó Él estaba con la puerta Medio abierta Allí pues Él tuvo un percance Hermano Tuvo un accidente Allí dice Que le tocó Ya la clínica Hermano Somos nada Hermano Nada somos Oh Señor Es un otro hermano Toda la misericordia Hermano Vivimos por Hermano El amor La misericordia Del Señor Oh Señor Jesús Aleluya Amados hermanos Dice nosotros No tenemos Hermano Tenemos un Padre Que está en el cielo Aleluya Necesitamos reconocer Quien es Dios Y santificar su nombre Él es todo Todas las cosas Hermanos Salieron de Él Aleluya Y un día Entendemos que Todo lo que el hombre Hermano Quiere experimentar Lo va a encontrar En Dios Mire este punto Importantísimo Todo lo que el hombre Quiere Lo va a experimentar En Dios Hermanos Y ahí nos llevaba El libro de Salmos Aleluya Por el libro de Salmos Aleluya Por el libro de Salmos Salmo 16 Oh Señor Jesús Salmo 16 Amados hermanos Dice 16 9 Dice Se alegró Por tanto Mi corazón Y se gozó Mi alma Mi carne También reposará Confiadamente Hermano Dice Simplemente Hermano Con la presencia Del Señor A mi derecha Me gozo De placer Simplemente Con la presencia Del Señor A mi derecha Me gozo Hermano Del placer Del Señor Porque Él es la verdadera alegría Porque Él es verdadero gozo ¿Verdad? Porque Él es la verdadera felicidad Hermano Eso lo encontramos En la fuente Hermano Es la fuente de vida Y esa fuente de vida Es el Señor Aleluya Oh Señor Jesús Él es la fuente Hermano De placer Él es la fuente de vida Él es la fuente de alegría Oh Señor Jesús Hoy el hombre anda constantemente Hermano En la búsqueda De esa felicidad Cree que la va a encontrar En el dinero Cree que la va a encontrar En las cosas materiales Cree que la va a encontrar Hermano Decía allí el Señor Hermanos En la psicología En todas esas cosas No hermanos Aleluya Porque nuestra Verdadera felicidad Está en la fuente Escriba ahí en el chat Hermano Está en el Señor Él es la fuente de alegría Él es la fuente de gozo Él es la fuente de felicidad Aleluya Porque Él es nuestra felicidad Y ahí mismo Amados hermanos En Salmo 16 11 Dice Dice Me mostrará la senda de la vida En tu presencia Hay plenitud de gozo Aleluya Delicia A tu diestra Para siempre Aleluya Porque hermanos En Él está la plenitud de gozo Aleluya Porque en Él está La plenitud de gozo Decía aquí Vamos A la fuente Aleluya Allí vamos a encontrar Todo lo que el hombre necesita Aleluya Decía allí Que en los tiempos de Noé Se casaba Se daban en casamiento ¿Verdad? Decía allí Hermanos Que comían Y bebían Hermanos Oh Señor Jesús El hombre quiere vivir De esas pequeñas alegrías ¿Verdad? El hombre quiere vivir De esas pequeñas alegrías Motivacionales ¿Verdad? Que tengo el cumpleaños Del hijo ¿Cierto? Que tengo el casamiento Que me voy de vacaciones A la playa Y ahí hermano Hay un motivo Para que nosotros Haya esa motivación De vida De vivir Hermano Pero no Hermano no Hermano La felicidad Está en el Señor La felicidad Hermano La da Dios La da nuestro Señor En Él Un día el hombre Se va a dar cuenta Que lo va a encontrar todo Aleluya Gloria al Señor Aleluya Amados hermanos Oh Señor Jesús Decía allí Que en los tiempos de Noé También ¿Verdad? Bebían Comían Casaban En casamiento Dice que plantaban Edificaban Oh Señor Jesús El hombre hermanos Allí hermanos Buscando alegría momentánea Y así vive el mundo hoy ¿Verdad? Buscando esa alegría momentánea Pero la verdadera felicidad Amados hermanos Está en el Señor Un día nosotros Nos trajo el Señor A la vida de la iglesia Aleluya Nos dimos cuenta Que la verdadera felicidad Está en el Señor Oh Señor Jesús Aleluya Porque Él es la propia alegría Dios es la propia felicidad Él es luz Dios es amor Aleluya Dice Allí vamos a estar hermanos En el amor Un día Amados hermanos Nosotros como hijos de Dios Eso que hoy vivimos En la realidad Del reino de los cielos Amados hermanos Vamos a ser introducidos En Dios Un día hermanos Vamos a ser introducidos En Dios ¿Y qué va a pasar? Hermano dice que Hermano allí vamos a estar Hermanos envueltos En el amor Aleluya Cuando eso suceda Amados hermanos Que hoy nos estamos preparando Para que eso sea una realidad Amados hermanos Vamos a estar envueltos Introducidos en el Señor Allí vamos a estar envueltos En el amor Lleno de amor Llenos hermanos De la luz La felicidad De la paz Hermanos llenos De la propia unidad Oh Señor Jesús Hermanos ya para culminar El Señor en Isaías Amados hermanos Nos decía ¿Verdad? Nos decía en Isaías Ya para culminar Amados hermanos De que hermanos Hoy el Señor Cuenta hermanos Con esos que son Hermanos Tienen un espíritu Contristo y humillado Esos hermanos Que son pobres En espíritu Esos que tienen hermanos Un espíritu Hermanos arrepentido Esos son los que el Señor Quiere hoy Amados hermanos Él no quiere su capacidad Él no quiere mi capacidad Él no quiere su fuerza Él no quiere mi fuerza Hermano Eso no lo necesita el Señor ¿Verdad? El Señor nos mostraba El ejemplo de Moisés Dice allí que Cuando el Señor Cuando la zarza ¿Cierto? Decía allí hermanos De que el Señor No necesita que la zarza Produzca el combustible Porque el mismo Señor Es el combustible Aleluya Porque el mismo Señor Hermanos En nosotros El Espíritu de Dios En nosotros Es el combustible Hermanos Solamente tenemos que tener Un espíritu contristo Y humillado Un Ser pobres en espíritu Amados hermanos Ser esos que tienen Un espíritu arrepentido Hermanos Para que el Señor Nos use cada día ¿Verdad? Nos lleva al comportaje dinámico ¿Verdad? Avanza joven Hermanos Los niños Predicando el Evangelio Hermanos ¿Quién hace esto? Hermanos Eso no lo hace su capacidad Eso no lo hace mi capacidad Hermanos Eso lo hace el mismo Señor Eso lo hace Dios En nosotros Hermanos Él tiene el poder Aleluya Él tiene la energía Aleluya Para hacer todo esto Hermanos Solamente somos canales Que el Señor usa Hermanos Para Aleluya Llevar su obra a cabo Aleluya hermanos Gloria al Señor Y el Señor Terminaba hablando Amados hermanos En primera de Juan Juan 1-2 Ahí vamos a culminar ya En dos minuticos Aleluya Por primera de Juan 1-2 El Señor nos decía allí Esta palabra de Dios Es la palabra que Dios hizo Toda la obra O sea el Señor hizo toda la obra Fue por medio De su palabra Hermanos ¿Qué nos llevó A este vivir saludable? Hermanos Que hoy estamos viviendo En la vida de la iglesia Amar la palabra Honrar la palabra Reconocer que esta palabra Hermanos Proviene del trono de Dios Hermanos Valorarla Aleluya Comerla Disfrutarla Hermanos Cada día Hermanos Creyendo que esta palabra Proviene del trono de Dios Y como el Señor nos ha terminado Hablando aquí en primera de Juan Juan 1-2 Vamos a leerlo Hermanos Desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Porque la vida fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos O anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestara Amados hermanos Esto está muy claro Amados hermanos Hoy hay un apóstol Que el Señor ¿Qué nos lleva hermanos A tener este vivir saludable? Hermanos Hacer esos Que el Señor Encuentra un ambiente Hermanos Adecuado para usarnos Hermanos Aleluya Para la predicación El Evangelio Esos que aman La palabra profética Esos que creen En la palabra profética Esos que Tienen reverencia Por la palabra profética Amados hermanos El apóstol Hermano Hoy Tiene una comunión Con el Padre ¿Verdad? Juan Hermanos Nos lo cuenta allí Juan Fueron las vivencias Que él tuvo Lo que él narró Pero hoy hermanos El apóstol Amados hermanos Dice que Que Amados hermanos Él tiene la comunión Con el Padre ¿Verdad? Y con el Hijo Hermanos ¿Y qué hace el apóstol? El apóstol Lo que el Padre Y el Hijo Le dan Lo traslada A su iglesia O sea Esto nos lleva A una participación De esa comunión Del apóstol Con el Padre Y el Hijo Hermanos Nosotros participamos De esta comunión Que el apóstol Tiene con el Padre Y el Hijo Porque creemos Que esta palabra No es de hombre Porque creemos Que esta palabra Viene de Dios Aleluya Por eso la honramos No seamos Como el pueblo de Israel Que llamó hermano Almaná Pambil Hermanos Nosotros no podemos Hermanos Lo que el Señor Nos da en la semana Llamarlo Pambil No podemos llamarlo Pambil Hermanos Necesitamos saber Que esta palabra Hermanos Proviene del trono De Dios Aleluya Amados hermanos Y esta comunión Que tiene el apóstol Con el Padre Y el Hijo Hermanos Nos lleva a participar Hermanos De esta comunión Maravillosa Hermanos De esta comunión Gloriosa Aleluya Y allí hermanos Somos alimentados Porque nosotros Amamos la palabra Profética Porque nosotros Honramos la palabra Profética Porque creemos Que esta palabra No es de hombre Esta palabra Es de Dios Aleluya Esta palabra Es de Dios Hermanos Y esto nos lleva Hermanos A tener Ese vínculo Porque el apóstol Es un vínculo Hermanos Es una conexión Hermanos Entre el Padre Y el Hijo El apóstol Nos conecta a nosotros Con el Padre Y el Hijo Aleluya Porque el es un vínculo El es una conexión El apóstol Que el Señor Hoy está usando En la vida de la iglesia Aleluya Amados hermanos Gloria al Señor Que el Señor Nos lleve a valorar La palabra profética Hermanos Un día hermanos Nos dimos cuenta Que todo lo encontramos En el Señor La felicidad La alegría El gozo Hermano El es la plenitud De gozo El es la realidad De todas las cosas Hoy hermanos Solamente necesitamos Obedecer a la palabra Hermano Y allí va a estar Nuestra felicidad Nuestra felicidad No está en otra parte Nuestra felicidad Está en amar La palabra profética En obedecerla En honrarla Amados hermanos Ahí está nuestra Verdadera felicidad Hermano Ahí está nuestro placer Aleluya Déjeme decirle hermano Que nuestro placer No está en una vida religiosa El religioso No tiene placer No tiene placer Hermano El religioso Hermano Hoy nosotros Teniendo una vida De iglesia Hermano De práctica De realidad De decir Si amén Aleluya hermano Ahí tenemos nuestra Verdadera felicidad Aleluya Amados hermanos Que el Señor Nos lleve Amar esta palabra Nos lleve hermano A reconocer Que esta palabra Proviene de Dios Aleluya A creer en ella Hermano Ahí está Nuestra felicidad Si yo amo La palabra profética Si yo creo en ella Si yo la honro Con reverencia Aleluya Amados hermanos Ahí está nuestra alegría Ahí está nuestra felicidad Jesucristo Es nuestro Señor Aleluya Amados hermanos Ahora vamos a unos anuncios Muy importantes Pero primero vamos a orar Por la palabra Amén Vamos a orar Por la palabra Aleluya Vamos a decirle Señor Jesús Señor muchas gracias Porque usted quiere Que vivamos esa realidad Del reino de los cielos Usted quiere Que seamos eso Que no codician Señor Usted quiere Que seamos eso Que entremos en la práctica Señor De su palabra Usted quiere Señor Jesús Que cada día Señor seamos uno Con usted Con su palabra profética Que creamos a la palabra Señor Jesús Que seamos eso Señor que no hacen tesoro Aquí en la tierra Donde el orin y la polilla Corrompen Señor Sino que hagamos los tesoros En los celestiales Que todo lo que usted nos dé Señor lo invertamos Señor Para que más familias Se levanten Señor Para invertir en su reino Señor Para ser uno con usted Para obedecer a todo Lo que usted está dando Señor A través Señor De la comunión del padre Con el hijo La comunión que usted tiene Señor Hoy con el apóstol Señor Que nos participa Señor A través de esta palabra Profética Que usted nos habla Toda la semana Señor Gracias Señor Jesús De verdad Señor Queremos experimentar Esa alegría Queremos experimentar Esa felicidad Señor Pero esto que usted Nos está dando También llevarlo a las calles Señor Para atraer a las personas Señor Para darle sabor A la vida de las personas Para darle sentido A la vida de las personas Que ellas puedan venir aquí Y reconocer Señor Que usted Es un todo en todo Que usted Señor En usted encontramos todo Que usted la alegría Que usted la felicidad Que usted el gozo Gracias Señor Jesús Lo alabamos Lo bendecimos Señor Aleluya Oh Señor Jesús Queremos apresurar Su venida Señor Aleluya Y amar su venida Amén Aleluya Amados hermanos Vamos a dar unos anuncios Importantes Con el portaje dinámico Mañana a las 8 de la mañana El Señor espera A todos los jóvenes Seguimos avanzando Amados hermanos Seguimos en la predicación Del evangelio Aquí hay unos hermanos Muy comprometidos Con la obra del Señor Tutores Hermanos que están Al frente de la iglesia Que tienen mucho encargo Por esto Mañana Estos hermanos Van a estar aquí Aleluya Con este grupo de jóvenes Aleluya Llevando el evangelio Manos A las personas Manos Diciéndole a las personas Que hay Un rey supremo Que ahí encontramos todo Verdad La felicidad La alegría Aleluya Dale sabor Sentido A la vida de las personas Aleluya Amados hermanos Mañana 8 de la mañana El Señor espera aquí A los jóvenes En el local de reunión También la reunión De jóvenes A las 6 de la tarde El Señor espera A todos los jóvenes Mañana 6 de la tarde Va a haber una fiesta gloriosa Donde vamos a disfrutar al Señor Donde va a haber alabanza Donde va a haber oración Donde va a haber disfrute Vamos a tener un compartir Las experiencias del colportaje Hermano En el huerto del Señor En el huerto del Señor guardados Disfrutando Llenándonos Aleluya Preparándonos Para ser esos vencedores Entonces el Señor espera A todos los jóvenes Mañana a las 6 de la tarde El domingo La reunión a las 9 de la mañana El Señor espera Toda su iglesia El domingo a las 9 Vamos a tener una fiesta gloriosa Un disfrute maravilloso Aleluya Vamos a celebrar Hermano Esa victoria Que hubo sobre la muerte Porque la vida Hermano Aleluya El Señor dispensó su vida Hermano Por medio de su muerte Hermano Y su resurrección Y esa es la vida Que hoy experimentamos La palabra del Señor También es vida Aleluya Gloria al Señor Aleluya Amados Nos recordamos los diemos Las ofrendas Los votos Hermano La canasta de amor Aleluya Para que el día domingo Hermano Podamos entrar en la práctica De esto En la realidad Oh Señor Jesús Nuestra hermana Marlene Ya está en casa Gloria al Señor Sabemos que Pues su situación allí Es de acompañamiento Necesitamos acompañar A nuestra hermana Las hermanas Que puedan Pueden ir Sacarla Si a pasear A un centro comercial Vamos a Hermanos A experimentar El amor del Señor Con nuestra hermana Marlene Nuestra hermana Marlene Es muy preciosa Como todas las hermanas Y ella hoy necesita Hermanos De nuestro amor Hermanos Que expresemos nuestro amor A nuestra hermana Marlene Para que la acompañemos La pastoreemos Hermanos Allí la pacientemos Ella se sienta allí Hermano Que ahí está el cuerpo ¿Verdad? Animándola Dándole vida Dándole amor Aleluya Amados hermanos Jesucristo Nuestro Señor Una feliz noche Para todos El Señor Le bendiga Aleluya Nos vemos toda la iglesia El día domingo A las 9 de la mañana Una feliz noche Para todos Amén Un deseo ardiente está en el corazón de Dios Quiere a la iglesia Quiere a muchos en su reino introducir Con una palabra de amor Como una palabra de amor por ti se quiere propagar Hacerte responsable para cuidar a los demás Renovación Renovación Avivamiento Fructificación Número Gracias.